Luciana Fuster sale a las calles de Tailandia y se pone a bailar y a cantar, pero nadie la reconoce. Luciana Fuster se encuentra viviendo un sueño tras ganar la corona del Miss Grand Internacional. Esta vez Luciana decidió salir a las calles de Tailandia para conocer el lugar que será su hogar por un año. A ella la captaron cantando y bailando mientras se presentaba un grupo de K-Pop. Sin embargo, nadie la reconoció, pero igual ella se lució más feliz que nunca. Estamos corriendo. Luciana Fuster es abordada por multitud de personas al llegar a Tailandia y recibe cientos de regalos. Luciana Fuster, la actual Miss Grand Internacional, llegó finalmente a Tailandia, país donde será su casa por más de un año. La modelo no se esperaba la gran acogida que tuvo por todos los fanáticos, quienes no dudaron en recibirla de esta manera. Inclusive algunos le dieron regalos como estas flores amarillas y este arreglo pero lleno de billetes tailandeses. Además, tenían las banderas de Nuestro País en sus manos y paletas con su cara. ¡Gracias! 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 No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo!